Y vamos a lo último, siempre decimos nosotros la frutilla de la torta, porque es lo que siempre queremos ver en el mercado, cuáles son las tendencias, las perspectivas de precios y de negocios agropecuarios. Como siempre, el módulo lo va a dirigir nuestro director Antonio Ochoa y nos va a estar acompañando Jorge Domínguez, consultor que vino de la mano de nuestro amigo Carlos Torrico, de Tradexa y de Colonias Unidas, y también nuestra amiga Sandra Noguera. Sandra nos ha acompañado prácticamente en todos o varios de los congresos, así que bueno, Sandra, muy bienvenida. Vamos a tener una visión integral de los negocios y como siempre, ver qué es lo que se puede mejorar en temas comerciales. Pero antes, te quiero tomar un minutito, ya que llegaste hasta aquí, para contarte que desde Agroeducación queremos ofrecerte la actividad académica más importante que realizamos, que es el curso de posgrado en agronegocios. Muchas de las personas que nos están viendo en este momento son exalumnos del posgrado, bueno, de hecho Sandra lo ha realizado, así que bueno, son personas que tienen esa visión integral de los agronegocios, una mirada a futuro, y hay muchos alumnos, el 20% de los alumnos del posgrado son de Latinoamérica, de Paraguay, por supuesto, que como vos sabés, hace 10 años estamos, así que muchos alumnos nos acompañan de México, de Uruguay, de Chile, de Bolivia. Así que bueno, es un orgullo todos los años poder compartir esta actividad tan relevante que realizamos. Y bueno, y para eso, por haber participado del Congreso y por pertenecer a nuestra comunidad, queríamos ofrecerte media beca. Durante el transcurso o al cierre, digamos, del Congreso vamos a sortear tres medias becas para realizar el curso de posgrado en agronegocios. Acá te pasamos un QR, le pido a los chicos de tecnología que lo dejen un buen rato, porque lo que me pasa a mí es que cuando veo un QR, agarro el celular, marco y lo pongo, se terminó. Así que dejémoslo un buen rato y en la disertación de Antonio, de Sandra y de Jorge. Y bueno, pones tus datos, querés hacer obviamente el posgrado, tenés información, seguramente lo has recibido, pero en nuestra página de internet tenés información del mismo o te la mandamos y decidís si querés realizarlo o no. El valor nominal es de 2.000 dólares anual, con esta media beca te va a quedar a 1.000. Así que bueno, si querés participar, va a ser un orgullo sumarte a nuestra comunidad de agroeducación y tener esta interacción, porque más allá de la información que damos coyuntural argentina, también nos focalizamos en las personas de los distintos países que nos acompañan. Así que bueno, no sacamos más tiempo, vamos a este bloque final con Sandra, con Jorge y con la dirección, como siempre, de Antonio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Antonio Ochoa, trabajo para la firma Corredora R.J. O'Brien en la ciudad de Chicago y pues bueno, de manera virtual, porque como que se quedó el hábito, pero estamos con mucho gusto celebrando el décimo congreso agronegocios aquí contigo en Paraguay. Únicamente que ahora estamos entrando en la zona donde tenemos el panel que está dedicado al análisis de mercados y vamos a tener dos estupendos ponentes y quizás al final con un poquito de confusión colectiva para tratar de redondear esta participación. Así es de que dos personalidades de mucho interés y mucha atracción en el mercado y obviamente conocedores del tema. Vamos a tener a Jorge Domínguez, que es un consultor de agronegocios, obviamente, y a Sandra Noguera, que pues bueno, desde Capro, con la dirección general de esta institución, nos estará presentando una visión global sobre lo que está pasando alrededor de toda esta industria y la secuencia local en el Paraguay. Así es de que sin más, te reitero la bienvenida, es un placer saludarte nuevo y pues le damos el pase a Jorge, a quien saludamos con mucho gusto y le escuchamos con mucha atención. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta mirada sobre el mercado de soja con la importancia que tiene Sudamérica hoy en el mercado de soja. Dos tercios de la producción está acá y realmente, si estamos siempre temblando con el mercado climático de junio-julio de Chicago, el agosto en el caso de soja también, acá estamos en el verdadero mercado que va a definir la tendencia de precios, ¿no? Así que estamos justo en el ojo de la tormenta, un momento bastante oportuno ojalá supiéramos si va a llover bien en diciembre y enero, nos llenaríamos de plata si fuera así, que lo supiéramos allá de antemano y sobre todo los productores que podían aprovechar a tomar las coberturas que hagan falta, ¿no? Así que básicamente esta presentación va a ir por ahí, va a tratar de explicar los impactos que tendrían distintos niveles de producción de Sudamérica sobre los mercados. Aquí está pasando la Argentina, que también estamos en el medio de un cambio, digamos, de gobierno, que puede resultar con un impacto significativo en cómo el productor venda su cosecha el año que viene, cómo estamos terminando esta campaña, así que vamos a ir por ahí. Bueno, de la macro argentina todavía tenemos pocas lineamientos, pero por lo que dice el candidato elegido, Miley, y algunas señales con las que serían los ministros de Economía, el presidente del Banco Central, uno podría pensar que vamos a tener un plan de estabilización, alguna forma de solucionar los desbalances severos que tiene el Banco Central de la República Argentina, y tendríamos un tipo de cambio por ahí con CEPO, o sea, digamos, controlado, no un tipo de cambio libre porque sería, tendríamos un riesgo de hiperinflación tremendo si eso pasara. Entonces, de entrada nos imaginamos que va a haber un tipo de cambio de alguna forma regulado, incluso podría ser de los aulados un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero, competitivo, el tipo de cambio comercial, y que durante el primer año no se podrían tocar los derechos de exportación. Ya con la siembra hecha y con la necesidad de cerrar el déficit fiscal que hay, es difícil que puedan bajar los derechos de exportación para el año 2024. Si quizás, si funciona el plan de ajuste del gasto público y puede bajar impuestos, uno de los impuestos más importantes que podrían bajar serían los derechos de exportación, las famosas retenciones. De entrada, quizás no, pero a la larga, si el plan prospera, podríamos tener tasas positivas, digamos, por lo menos acompañando la tasa de devaluación más que la tasa de inflación. Obviamente, toda la reducción de gasto va a generar conflictividad social, y en ese contexto de ver si al gobierno le va bien o mal, y con estas medidas, me imagino un productor cauteloso vendiendo los precios relativos solamente para cubrir necesidades financieras y logísticas, y no tomando grandes posiciones, ¿no? O sea que, si bien se calmarían las generativas devaluatorias que han dominado la escena todo este año que pasó, y que el productor vendía solamente cuando hablaba de un incentivo, con un tipo de carga más estable, venderá en función de los precios relativos, con una cosecha abundante, esperaríamos de maíz y de soja, con lo cual irá decidiendo, siempre le gusta vender medio rápido el maíz temprano, especular un poco más con la soja, y después el maíz tardío compitiendo con la soja en el segundo semestre, ¿no? Pero digamos que el pronóstico con la macro argentina es que uno podría esperar un productor vendiendo a un ritmo promedio, ni lento ni rápido. Bueno, acá sí, metemos en el clima, y lo que tenemos es primero 30 días para atrás, que podríamos ir un poco más atrás, pero los que han sido críticos son los últimos 30 días, donde vemos excesos muy fuertes en el sur de Brasil, y muy por debajo de lo normal las lluvias en Mato Grosso, en la zona de Mato Piroa, digamos, en la zona del norte y del nordeste, y Argentina, que tuvo un mes de octubre, en noviembre se fue mejorando, y la verdad que la situación hídrica ha cambiado radicalmente, quedan algunos bolsones de sequía hacia el oeste, en NOA, todavía es temprano, pero bueno, ha cambiado bastante el panorama. Los próximos 15 días se esperan con un poco de lluvias más normales, si bien ligeramente por abajo de lo normal, pero va a llover en Brasil, donde está haciendo falta, va a llover un poco menos, pero digamos, lo que fue la inundación es tremenda de las últimas semanas, pero sigue este patrón, y en una Argentina que llovería dentro de todo lo normal, en la primera quincena. Pero bueno, y si bien es difícil pegarlo en los 15 días, imagínense cuando uno mira los pronósticos de más largo plazo, pero uno no puede evitar la tentación de mirarlos, y uno ve el modelo europeo, por ejemplo, que tiene un pronóstico para diciembre, enero y febrero, y lo que es preocupante es esta proyección de sequía, digamos, lluvias por abajo de lo normal, que tiene para el centro oeste y el sudeste de Brasil, ahí eso genera alguna duda de si, bueno, si esto ocurría realmente, el daño puede ser muy severo, ya se ven cultivos muy avanzados en Mato Grosso, en zonas de Mato Grosso, que tienen un daño bastante irreversible, porque está muy avanzado, sojas en R4 que ya están muy afectadas, mucha reciendra, algunas cultivos que ya en la última intento recién, ya pasaron al algodón directamente, y bueno, después tendría un febrero un poco más, mejor, con mejores lluvias, ya un poco tardías, pero por lo menos sería importante para ver cuántas afriñas, cuántas manises afriñas, se va a sembrar en la que se coseche, esa soja de Mato Grosso, y en febrero también acompañaría a la zona central de Brasil. El centro de pronósticos de Brasil, de IMEA, IMEA, tiene, digamos, una visión un poco más optimista, y si bien está en milímetros, digamos, no está como porcentaje normal, pero lluvias para enero o febrero de 600 milímetros, digamos que, por eso es que mantiene la estimación de cosecha en torno a los 160 millones, ahora la baja todavía, y la CONAP, algunos privados empezaron a insinuar a bajar un poco la cosecha, porque confían más en este pronóstico, y este es el modelo norteamericano, que ponen como anomalías en milímetros por día, no son comparables, pero se ve que también coincide con el modelo europeo, de que enero o febrero, diciembre o febrero, sería más vale seco, en una zona muy importante, que abarca acá, Patroción Sur, en todo el parque de Boreas, en San Pablo, así que los pronósticos son preocupantes, no coinciden, si a veces no la pegan en 15 días, el de largo plazo, tiene que ver con el, se basa mucho en el año del niño, entonces, cuando uno ve, este peso, parecía que iba a ser un año del niño fuerte, y al final está siendo un año del niño, que no se termina de, de soltar del todo, viene un grado y medio, río de la temperatura, los años muy fuertes son dos, el grado y medio, la temperatura es del Pacífico Ecuatorial, así que viene un año, que no es débil, pero tampoco es de los más fuertes, siempre está la tentación, de comparar con la campaña 15-16, ya cuando veamos las estimaciones, lo vamos a corroborar, bueno, y el pronóstico local, de largo plazo, que hace el Servicio Meteorológico de Argentina, coincide con los pronósticos de afuera, y tiene como que Argentina en general, con más lluvias hacia el este, que hacia el oeste, pero sería un año, bastante favorable para los cultivos de verano en Argentina, con temperaturas un poco preocupantes, si querés el NOA, que tiene temperaturas muy por encima de la normal, y lluvias por abajo de la normal, bueno, ¿qué pasa con este clima? ¿y qué está pasando con el balance de Argentina? ¿cómo terminamos esta campaña? ¿qué podemos esperar para la campaña que viene en cosecha? ¿cuánto se va a moler? ¿cuánto se va a exportar? ¿qué va a pasar con los productos? arranco con la Argentina justamente porque si bien Brasil es más crítico, pero bueno, porque es el caso paradigmático de recuperación, digamos, lo que hace un poco de colchón dentro de Sudamérica, a una posible baja de la producción en Brasil, es que Argentina estuvo tan mal el año pasado, que si vuelve a la normalidad, se hace un montón de soja, ¿cómo terminamos el año? bueno, acá tenemos datos oficiales, desde el stock, que fue en el circuito comercial, o sea, todo el stock que se reporta, es un dato oficial de la Secretaría de Agricultura, 10 millones de toneladas al 1 de noviembre, es lo que estaba reportado como stock inicial, el 1 de noviembre, si uno pone la molienda, pone la exportación mensualmente, y las importaciones, uno puede calcular lo que es el ingreso aparente de soja, al circuito comercial de la soja argentina, yo hago la molienda, la distancia de stock que hubo, menos la molienda, más la importación, o sea, hago la molienda argentina, cuántas sojas argentinas se molió, y la empresa exportó, y me da cuánto apareció de soja argentina, cómo el productor fue entregando, cuánto salió de las cosechadoras, y acá ya en esta época, y me dices, cuánto va saliendo mes a mes, de los hilos bolsa, fíjense que la recuperadora acá, en septiembre, venía como quedándose, la salida de soja, y aparece soja, por los dólares especiales, estos que creamos, en la Argentina, por el incentivo, el productor vende, casi que es movimiento físico, no es como seleccionado, no es precio, pero es la señal, y bueno, yo tengo una serie histórica, y asumo que este año, por estos incentivos, se apuró un poco la entrega, y ya aparecieron 18 millones, 18,2 millones de toneladas, hasta fin de octubre, desde el principio de abril, y supongo que, bueno, en condiciones normales, tendría que ser el 88% de lo que va a aparecer en el año, yo digo, como me lo apuraron un poco, con los dólares especiales, queda la POCO, en el campo por ingresar, que sería lo que queda, esto es 1.100, 1.200 de embolsado, y para entregar, 19.400, en el sumo, lo que queda, para semillas, y lo que se usa, como soja desactivada, y me da, que la cosecha, por lo menos, 22 millones de toneladas, se va a moler, lo que se pueda, así medio de cuentagotas, y vamos a terminar, con una molienda, de casi 27, 28 millones de toneladas, gracias a la gran importación, que hubo, ¿no? Importación, que vino, de Paraguay, como todos los años, va a llegar, muy cerca, de los 5 millones, de importación, y, un Brasil, que vino, donde la caía por barco, normalmente, Brasil, Argentina, importa, 300, 500 millones de toneladas, que vienen por el río, pero este año, se trajeron muchos barcos, porque realmente, calculaba, traerla, y molerla, y exportar, la línea de aceite acá, ¿no? Estaba tan barata, las hojas brasileñas, y en plena presión, que se justificó, traerla, y molerla acá, en Argentina. Y bueno, pero así todo, tuvimos una caída, de la producción, y de la exportación, de harina, y de aceite, tremenda. Argentina está haciendo, está provocando el mundo, si no todavía, ahí compitiendo con Brasil, el primer exportador de harina, el déficit de harina, en Argentina, este año, fue como de 7 millones de toneladas, porque era el año anterior, y se siente ahora, particularmente, ¿no? O sea, quizás, con las dolas hojas, se iba muriendo, Brasil muriendo full, exportando mucho, tapó un poco, esa carencia de Argentina, pero ahora, en el octubre, en marzo, se siente fuerte, y por eso, la harina tuvo, la suba tan violenta, que tuvo, las últimas, 6, 7 semanas, en Chicago, ¿no? porque Argentina, está desabasteciendo, del resto del mundo, y bueno, ¿qué esperamos, de cosecha del año que viene? Bueno, esta es una estimación, propia, digamos, yo tengo un área menor, que es la que tiene, la secretaría, tengo una serie histórica, que la vengo corriendo, y hace rendimientos, particular, que yo también voy haciendo, por encuestas, y a mí, me da que voy a tener, una cosecha de condiciones normales, de 48 millones, la campaña que viene, por un rango, si todo no fuera muy mal, de 42 a 43, digamos, tenemos problemas, si las lluvias, me fallan un poco, en Córdoba, o en el NOA, podría caerse, un poco la cosecha, a la expectativa, inicial de 48, perder unos 5 millones de toneladas, 10%, que sería una caída muy importante, que me fallen bastante, los pronósticos que les mostré, y si todo fuera, recontra bien, podríamos tener una cosecha, de 51.2 millones de toneladas, así que ahí estamos, esa es la expectativa de la Argentina, contra los 22 del año pasado, es un montón de cosecha nueva, que ya digo, podría compensar, si Brasil, no está ni siquiera para repetir, los 154 del año pasado, las proyecciones son 162, en este momento, pero bueno, Argentina, estuvo tan mala cosecha, que volviendo a la normalidad, ya es un montón de soja, que estaría aportando al mundo, bueno, me meto ahora con Brasil, que es la vedette, para definir, la dirección de precios, es Brasil, claramente, Argentina es una recomposición, es interesante, pero, el que define, si la soja puede subir, o bajar mucho de precios, es Brasil, y lo que tenemos acá, es la estimación de CONAP, voy a poner el cuadro medio largo, porque quería que entrara a la 1516, que es la campaña, que se parece un poco, de las recientes, porque después tengo que irme al año 97, al 98, sino para tener un año, que sea un niño como este, como viene arrancando, y que después se hizo mucho más fuerte, y ahí, fíjense que, no van a ver, si, la caída de rendimiento, que tuvo el norte, el nordeste, esa campaña, y el centro oeste, ¿no? Una llama que tenía un potencial de rendimiento, de 3.000 kilos, rendió 2.000, y la de 3.000 kilos, y también el sudeste, fue malo, ese año 1516. Si la CONAP, todavía está pensando, o la estimación oficial, última que sacó, es que sigue pensando, que hay 162 millones de toneladas, contra 154 en la campaña pasada, y yo acá puse en escenario, digamos, catástrofe, algunos dicen que podría ser mucho peor, pero, yo creo que, para mí, perder 20 millones de toneladas, sobre el potencial, es una caída que es bastante, por lo menos no tiene registro, o sea, en general, cuando ha perdido cosecha de Brasil, ha perdido entre un 8 y un 9% del potencial de rinde, un 10% sería perder 16 millones de toneladas, me pondría en torno a una cosecha de 145, de 145 y 150 millones, ¿no? Y bueno, ¿qué implicancias tendría que Brasil produjera 143, en vez de 162? ¿Cuál es el balance brasileño? Bueno, la CONAP, mejor dicho acá, está esperando que la cosecha, con una cosecha de 162, exporten 102 millones, y se muelan 55, ¿no? Fíjense que le dedican bastante, como está creciendo la demanda para biodiesel, también en Brasil, fíjense 6 millones y medio, 8 millones, 9.1, o sea, está creciendo la demanda para biodiesel, igual que en Estados Unidos, se están moliendo, para abastecer este mercado doméstico de aceite, y obviamente, se resentiría un poco la exportación, ¿no? Que entre los 600 pasaría a 1.900.000, esto es lo que esperan con la cosecha normal, con una cosecha de 143, 20 millones menos, bueno, la posibilidad de exportar, dado que no puede bajar mucho la molienda, porque tienen que satisfacer este mercado interno, podrían recortar algo de molienda para exportación de aceite, pero no tiene un piso alto la molienda en Brasil, entonces, el saldo portable sería de 85 millones y medio, en vez de 102. Bueno, pero lo que es más interesante, más allá del valor absoluto, el balance brasileño es enero-diciembre, es cómo impacta sobre la disponibilidad, y cuánto obligaría a que Estados Unidos, junto con Argentina, Brasil y Paraguay, cubran ese bache, de que tendría una caída de la exportación de soja brasileña, entonces, es muy interesante, poner una base, septiembre-agosto, en septiembre de 2023, hasta agosto de 2024, cómo, cuánta soja entregaría a Brasil, entonces, esta campaña de 2023, estos son los años, los meses, digamos, año calendario, lo que, con base, una posición normal de 162, esta campaña, septiembre-agosto de 2023, está exportando 93.3, con una cosecha grande brasileña de 162, exportaría 101, ahora, si tuviéramos una cosecha de 143, que van a exportar 85 solamente, pero va a ser septiembre-agosto, serían 90, porque son, esta cola del 2023, que es todo lo que está saliendo todavía, de soja brasileña, la tengo que sumar, a la soja que va a aparecer, en febrero, abril, mayo, que en general, a lo mejor serán los volúmenes apenas, un poco más chicos, es decir, la soja brasileña, la caída de la soja de producción brasileña, de las exportaciones, se va a sentir más en el segundo, en el último trimestre, o en el segundo semestre del año, no tanto al principio, entonces, tiene un impacto acotado, que se puede ver de esta manera, ¿no? Vamos a, primero a ver, Paraguay, que también es el otro importante, jugador acá, de cuánto tiene para ofrecer, y cómo satisface, Argentina se da el lujo de exportar 9, porque se compra 4,5 en Paraguay, ¿no? Entonces, lo que sale de más, en la priven, en plena presión de cosecha, lo va compensando Paraguay, con la soja que viene desde Paraguay, que encima le mejora la calidad, a la harina argentina, en la mezcla, cuando se hace la molienda, ¿no? Así que no solamente nos ayuda a usar a full la capacidad de las plantas, sino que además, hace que Argentina pueda dar un estándar un poco más alto de calidad de harina, gracias a la buena proteína que tiene la soja paraguaya. Y ahí estamos, como que podría ser una cosecha de 10 millones, de 10 y medio, depende de cómo esté el clima, y podríamos volver a tener una molienda, digamos, a full, de Paraguay, de 3 millones y 3 millones y medio, y la exportación es de 6 y medio. La verdad que cuando uno ve los mapitas de clima, la suela, digamos, el suelo de Brasil y Paraguay, eran de los más favorecidos, así que yo creo que están dando todas las condiciones para que Paraguay, tenga una gran cosecha, muela todo lo que quiera moler, para exportar el nido y aceite, además de abastecer el mercado local, y también exportar 6 millones y medio, de lo cual la Argentina estará encantada de comprarle 4 y medio, a pesar de su gran cosecha. Bueno, entonces vamos a ver, si tenemos una buena cosecha en Argentina, una buena cosecha en Paraguay, no lo puse, pero en Uruguay también, está dentro de los candidatos a tener buenos rindes, con el clima como pinta, ¿qué pasa con el abastecimiento, y cómo impacta, según el tamaño de la cosecha brasileña, cuánta soja va al balance norteamericano, ¿cuánta demanda tiene que ir a comprar soja norteamericana, dada la cantidad de soja que va a ofrecer Sudamérica, de febrero hasta agosto? Ese sería el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, Estados Unidos tuvo una cosecha más chica, 112 millones contra 116, viene estancada la cosecha de soja norteamericana, históricamente, y con un año que fracasaron un poco los rindes, tampoco son, para lo que pintaba en el momento junio, la verdad que el rinde es muy loable, lo que terminaron sacando, casi un cachito más que el año pasado, 33 quintales y medio, es una cosecha muy buena norteamericana, pero bueno, se siente, y con una molienda, que fíjense, el ritmo que viene moliendo Estados Unidos, por el biodiesel, y eso, y hay más capacidad instalada viniendo, así que los años por venir van a ser de muy alta molienda de Estados Unidos, obviamente se restringe la cantidad que tiene para exportar, acá el USDA pone 47.8 contra 54 el año pasado, para terminar con estos niveles de stock que son de los históricamente bajos, 7, 6 millones de toneladas, o sea que Estados Unidos no tendría en principio mucha más soja que 48 para ofrecerle el mercado, ahora, ¿cómo juega entonces el mercado total, global, asumiendo distintos escenarios de cosecha sudamericana, cuánta soja va, cuánta demanda va a Estados Unidos para cumplir estos 47.8? ¿O sería tan destructiva la cosecha, en el caso de un desastre de Brasil, cuánta demanda de soja de China y de otros países va a ir a comprar soja norteamericana, donde le queda poco a esa altura del partido, julio, agosto, ¿no? Bueno, acá está el ejercicio, esto es lo que el USDA dice, o pronostica, ellos dicen, su 47.8 de exportación, lo conjugan con una Argentina de 4,5, que parece bastante poco, en función de lo que yo mostré, digamos que la Argentina, con la cosecha de 48, que es mismo el que les dé también la valida, tendría que estar exportando, ellos asumen que se va a moler más y se va a exportar menos, yo lo viendo la demanda de harina que hay, y cómo están operando las fábricas, se va a exportar un poco más, y se va a moler un poco menos a lo que dice el video. Y Brasil, lo ponen con 97,5, obviamente porque tiene la cosecha de 163 todavía, y bueno, ponen Paraguay el 6, que estaría relativamente bien, podría ser 6,5 también, y un Uruguay, que va a estar entre 2,5 y 3, lo ponen 2,4. Con eso juntan 158 millones de toneladas, si vamos a lo que el resto de los países exportadores, son Canadá, Rusia, así todos que exportan 2 o 3 millones de toneladas, terminamos con una, bueno, estaría Bolivia, terminaría con los otros millones, estamos con una oferta total de 168, parecida a, un poco por debajo obviamente, de la del año pasado. Contra una demanda mundial que no coincide, porque este dato tiene lo que se exporta en un mes, los países exportadores, las estadísticas de los importadores, tienen como un delay de un mes, hasta que llegue a esa mercadería, entonces nunca coincide bien. Pero digamos que está en el orden de los 167 a 166, ellos dicen este año va a ser 166 contra 167 el año pasado, de los cuales 100 es China, y 65 es el resto del mundo. Ahora, ¿qué nos pasa con los distintos escenarios de Brasil? Yo en principio, en la terminación esta de la 22-23, tengo algunas diferencias, de ver las estadísticas argentinas, y la brasilera, que mostré recién, entonces si tengo algo, un poquito más de la Argentina, un poquito menos de Brasil, obviamente el dato de Estados Unidos no es correcto, me da como que la exportación sería algo, tengo una diferencia de un millón de dólares, no tiene mucho interés esa parte, pero solamente para comparar, en el caso que tuviera una cosecha brasileña de 162, bueno, no hay forma de que Estados Unidos termine por orden de 47.8, o sea, con la demanda que hay, a full swing la demanda, 170 de exportación e importación, reduciendo un poco lo que se exportaría desde Argentina, de Uruguay, y de Paraguay, termino, mandando a Estados Unidos una demanda total de 43 y medio, o sea, no hay tanta capacidad de compra en el mundo, para absorber el cosechonazo brasileño de 162, y el sudamericano total, con lo cual, lo que quedaría es que, si acomodarían los precios, en el caso de haber esa cosecha, los premios de soja volverían a ser muy baratos, como el año pasado, y terminaríamos haciendo que baje Chicago. Ahora, en el caso del año, la situación de desastre, donde manda la cosecha a 143, ahí no, ahí tengo que poner a full Argentina, Paraguay y Uruguay, exportar, Estados Unidos, con 48 millones, y dejando pelado el balance de falta de demanda, o sea, fíjense que, si se exportara más de 48, esto me va a bajar a menos de 6, así que, ese es un escenario bastante constructivo, ¿no? Entonces, es muy dicotómico, no es lo mismo una cosecha, digamos que en el rango de entre, 155 y 160 de cosecha, me estoy manejando en este nivel de rango, donde termino haciéndole sobrar un poco más de soja al balance norteamericano, de lo que se está diciendo. En el caso de una situación crítica de la cosecha brasileña, que se perdía con un diciembre, es clave, hasta el 10 de diciembre es algo que va a sonar, va a llover, el 15 de diciembre, el 15 de enero, estemos atentos con los radares, porque ahí va a ser la definición, si vamos a ver la soja FOB, sudamericana, tradeando entre 500 y 550 dólares, o entre 450 y 500, eso es el rango, estamos con 100 dólares punta a punta, que es más plata para los productores, y la determinante no la podemos controlar, porque solamente estar atentos a que, bueno, si hay un momento donde empieza a irse para arriba y hasta dónde puede llegar, es muy importante empezar a mirar esto, el rango que yo pongo, si se me parece que 550 FOP, puertos sudamericanos, es un valor, digamos, alcanzable en un caso de una situación muy crítica de caída de la cosecha brasileña, que se pierda más del 10%. Bueno, pues agradecemos mucho a Jorge, brillante como siempre, muy agradecido, y lógicamente, pues bueno, el tiempo premia, y tenemos que darle paso a Sandra Noguera, quien nos estará platicando de algunas cosas de mucho interés, y no pierdas atención, es muy importante la visión institucional, y Sandra, también a ti, con muchísimo gusto, gracias por participar, y estamos a las órdenes, y lógicamente, con mucha atención, escuchándote. Muchas gracias Antonio, es un placer estar con los amigos de agroeducación, en esta décima edición del Congreso de Agronegocios, soy Sandra Noguera, representante de Capro, la idea que tengo es un poco, antes de adentrarnos en lo que es la situación actual de la agroindustria en Paraguay, hablar un poco de quiénes somos, el gremio al que represento, quiénes forman parte de este gremio, y también la evolución de la agroindustria a lo largo de estos años. Bueno, somos un gremio que tiene por misión, impulsar la industrialización de olaginosas y cereales, en coordinación con el sector público, justamente para fomentar el crecimiento de la producción agrícola e industrial, generando mayores ingresos de divisas, más empleo, todo eso con responsabilidad social y medioambiental. Actualmente en Capro están las mayores procesadoras de olaginosas del país, son 10, ellas procesan las olaginosas para la obtención de harina, cascarilla de soja, aceite crudo y refinado, algunos también realizan otros procesos industriales conexos, como el envasado de aceites comestibles, la producción de grasas y margarinas balanceados, podemos notar justamente la evolución de la agroindustria en Paraguay, en el 2013 se hicieron las inversiones más importantes de los últimos 10 años, en términos de inversión extranjera directa, con esas inversiones se dio un salto en la capacidad de procesamiento de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas, en el mapa abajo vemos la región oriental de Paraguay, ahí está la ubicación de las industrias que forman parte de la Capro, bueno, las industrias de Capro, como mencioné, tienen una participación y una importancia muy grande en el complejo soja, de hecho, ellas canalizan el 60% de la producción de soja al país, también representan el 59% de las aportaciones del complejo en términos de volumen, en este gráfico podemos ver que las aportaciones totales del país versus aportaciones del complejo soja, la gran importancia que tienen las aportaciones del complejo soja, ya que por lo general se ubican más del 30% con respecto a las aportaciones totales, esto se refiere a los ingresos de divisas generados por exportaciones, y bueno, en el gráfico siguiente de al lado podemos ver también la participación que tienen las industrias de Capro en el total de exportaciones del complejo soja. Tenemos un flujo estable de ingresos de divisas, podemos ver en este gráfico una comparación entre lo que son los ingresos de divisas correspondientes a la soja en estado natural y por productos industrializados, cómo se puede ver el flujo constante en el gráfico de productos industrializados, justamente se rompe la estacionalidad característica que se da en la exportación de soja en estado natural, que se concentra principalmente en los primeros meses de la cosecha, porque posibilita o da las condiciones para tener una estabilidad macroeconómica en el país. También comparando lo que son los volúmenes exportados y la demanda constante de servicios navieros, podemos comparar que también se rompe esa estacionalidad porque la demanda cuando exportamos productos industrializados se mantiene constante a lo largo del año. Bueno, en este gráfico queremos mostrar un poco lo que son las oportunidades de agregar valor agregado a las materias primas agrícolas, si bien nosotros tenemos una capacidad de procesamiento del 43% de la producción, hablando de una producción que oscila más o menos entre los 10 millones de toneladas al año. Bueno, con respecto a los principales productores y procesadores de soja a nivel mundial, Paraguay es el sexto mayor productor de soja del mundo, pero a su vez es el noveno respecto al procesamiento, sin embargo no lo estamos utilizando, tampoco tenemos políticas que permitan como lo tiene Argentina, de importar soja en estado natural con fines de industrialización, eso sería una herramienta que podría darle una posibilidad de competir de mejor manera a las industrias paraguayas. También otra de las ventajas que tienen las agroindustrias es que no vamos a depender de un solo importador, más importador como sería el caso de China, que es el mayor importador del mundo, sino que también podemos tener destinos más diversificados, justamente la harina de soja va en mayor medida a la Unión Europea, Argentina, Chile, el aceite de soja va a la India, Argentina, Bangladesh, y estamos diversificando mercados, que eso es lo importante para no depender de uno solo, y en forma indirecta también si sumamos que la soja en estado natural va principalmente a Argentina y posteriormente la harina de soja va a la Unión Europea, podemos decir que más del 50% de la harina de soja que va a la Unión Europea es justamente de soja paraguaya. Podemos ver que la demanda por la materia prima agrícola nacional fue creciendo entre el 2018 y el 2022, se industrializó más soja paraguaya en Argentina que en las propias fábricas de Paraguay, y eso justamente por el régimen flexible que tiene la Argentina. Bueno, cuando uno quiere agregar valor agregado, cuando quiere dar mayor valor agregado a sus materias primas agrícolas, se encuentra con justamente el desafío de hacer frente a las barreras arancelarias que ponen los países de destino. Nosotros vemos que de acuerdo al destino hay distintos aranceles que aplican al aceite de soja, a la harina de soja, en comparación a aranceles más bajos o nulos con respecto al grano en estado natural, y eso es justamente porque el mundo busca soja en estado natural más que productos industrializados. Estos son los principales datos de la actividad agroindustrial a octubre del 2023. En Paraguay, la agroindustria ha procesado más de 2.600.000 toneladas de olaginosas, utilizó solamente el 65% de su capacidad instalada. Nuestros productos agroindustriales llegaron a más de 32 países alrededor del mundo, como ya había mencionado, tenemos destinos más diversificados para esos productos. En cuanto a lo que es el comercio exterior, el volumen de soja y derivado es de 7.800.000 toneladas. Se ingresaron más de 4.200 millones por la exportación del complejo soja, pero solo un 28% de este valor corresponde a productos con valor agregado. O sea, tenemos todavía espacio para crecer y generar más ingresos de divisa en la medida que podamos dar mayor valor agregado a nuestras baterías primas agrícolas, utilizando esa capacidad ociosa de más de 1.100.000 toneladas que tenemos. Bueno, perspectivas para el sector, podemos decir que el área de soja, perdón, el área de siembra se ha mantenido en los últimos años y no se esperan grandes modificaciones y los avances vamos a tener en cuanto a que en la producción se utilice más innovación. Aún queda mucho espacio para crecer en términos de aprovechamiento de la capacidad instalada. Otras industrias dependen de esto, como en la industria de biocombustibles en Paraguay, hay nuevas inversiones en este rubro y eso va a posibilitar que el aceite que nosotros producimos sea utilizado también a nivel local y la cadena de soja se mantiene como uno de los rubros más importantes de la economía del país. ¿Qué necesitamos para tener una industria sólida? Necesitamos un país estable y consistente, plasmado en políticas de Estado que sobrevivan a los distintos gobiernos. Necesitamos seguridad jurídica y estabilidad fiscal para la erradicación de inversiones locales y extranjeras. Políticas públicas enfocadas en promover el desarrollo y la integración de sus cadenas industriales. Adopción de políticas a espejos. Devolución del 100% del IVA para la exportación de productos industrializados. Me detengo aquí porque justamente cuando dije que después de hacer las inversiones más importantes de los últimos 10 años hubo cambios muy importantes en la regla de juego, ahí se creó el IVA al agro, que anteriormente no existía. Se grabó la venta de soja con una tasa del 5% y si bien la ley preveía la evolución del 100% del IVA cuando se exporta en productos industrializados, haciendo una distinción con respecto a la exportación de materias primas o soja en estado natural, la evolucionara del 50%. Esa ley nunca se cumplió porque fue reglamentada por un decreto. Ese decreto nosotros después de cuatro años de estar vigente presentamos una acción de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia nos dio la razón. Se derogó, se volvió inaplicable el decreto para nuestro sector. Sin embargo, el por ejecutivo seis meses después volvió a aprobar el mismo decreto con el mismo alcance y nos dio el mismo tratamiento tributario que a la exportación de soja en estado natural. Eso nos restó competitividad y el último problema que tuvimos en cuanto a competitividad fue que en la reforma tributaria que tuvimos en el 2019 hubo ya una eliminación total de la evolución del IVA, siendo la única industria, la agroindustria, con esa eliminación del derecho a la evolución del IVA, convirtiéndose ese IVA directamente relacionado a la exportación de productos industrializados como un costo para nosotros, lo cual nos resta aún más competitividad. También tenemos, al ser un país mediterráneo, tenemos desafíos en cuanto a la navegabilidad. Necesitamos un plan nacional de logística que asegure la navegabilidad durante los 335 días del año. Y estas son las políticas que nosotros desde nuestro gremio estamos proponiendo, que es el esquema de equiparación tributaria para la industria aceitera con relación al resto de las industrias que exportan. como hay otras industrias que ni siquiera tienen procesos físicos ni químicos que puedan ser calificadas como un proceso industrial, pero sí tienen el derecho a la evolución del IVA. Necesitamos también ese ajuste normativo para posibilitar la importación de materias primas bajo el régimen de admisión temporaria con fines de industrialización. Actualmente, si bien existe en el Código Aduanero un régimen de admisión temporaria, no es aplicable a nuestro sector, a la naturaleza de los bienes. Y esto hace que se vuelva inviable la operación desde el punto de vista económico porque existe una exigencia de mantener separada la soja que llegues a importar eventualmente de la que compres localmente, lo cual implica que vas a tener necesariamente que invertir en nuevos hilos, en tener segregada la soja importada de la compra localmente y también una logística segregada para eso. Este sector es muy golpeado, hablando en cuanto al aceite comestible, es muy golpeado por el contrabando. El gobierno tiene que seguir luchando contra eso y también el gobierno debe seguir trabajando con el sector privado, con los distintos actores de la cadena, en demostrar que se hace una producción sustentable para adaptarnos a las exigencias de los consumidores. Sabemos que tenemos como un desafío el nuevo reglamento de la Unión Europea de cadenas libres de deforestación que si bien hay muchos aspectos que aún no están del todo claros, tenemos que trabajar como para buscar ya las posibles soluciones a esas exigencias porque para nosotros, nosotros me refiero a la agroindustria, ese mercado es sumamente importante ya que más del, como dije, más del 50% va en forma directa o indirecta a la Unión Europea y además a un mercado muy confiable y, bueno, es la tendencia mundial, ¿verdad? Me refiero a la trazabilidad de la soja que está exigiendo que se demuestre y que se demuestre la producción sustentable en toda la cadena y el cumplimiento de la legislación pertinente de cada país. Y es muy amplio cuando se refiere a la legislación pertinente de cada país ya que el propio reglamento tiene definiciones de qué se entiende por legislación pertinente y habla del cumplimiento de la legislación aduanera, impositiva, de derechos laborales, del respeto a los pueblos indígenas y hay una serie de derechos laborales, hay una serie de leyes que uno tiene que demostrar que cumple cuando se hace la producción y que en ese terreno donde se hizo la siembra se respetó absolutamente todos esos aspectos que menciona el reglamento de la Unión Europea. Ya hablé de lo que es el esquema de equiparación tributaria, pero es importante que conozcan que en Paraguay realmente la agroindustria no está recibiendo el trato que se merece acorde a las inversiones que ha realizado y eso le resta competitividad. Como mencioné, somos las únicas industrias que no tienen el derecho a la evolución y va a exportar productos industrializados y consideramos que es clave que esto se pueda revertir si el país quiere apuntar a convertirse en un país agroindustrial y desarrollar toda su cadena. En cuanto a la importación de materias primas, justamente ya hablé de la necesidad de que nosotros tengamos un régimen que sea amigable, flexible y que podamos hacer esa importación donde haya suspensión de los impuestos cuando uno quiere hacer la industrialización en el país. Porque no solo deberíamos aprovechar la materia prima agrícola que producimos, sino también la que se produce a nivel mundial teniendo en cuenta las ventajas a la hora de hacer las transacciones. Bueno, ¿a qué modelo país apuntamos? Es una pregunta clave y la respuesta que demos a esta pregunta va a determinar qué políticas públicas queremos adoptar, si queremos seguir siendo un país que exporta en mayor medida productos sin procesar o queremos darle valor agregado. Entonces, desde la CAPRA nosotros trabajamos como para generar estas políticas y que el gobierno pueda darse cuenta de los beneficios que tiene el desarrollo total de la cadena agroindustrial justamente para generar mayor empleo, mayor ingreso de divisas, tener más estabilidad macroeconómica y esperamos que este nuevo gobierno pueda tener el coraje de adoptar las medidas necesarias que no tengan esa visión solamente cortoplacista de una mayor recaudación, sino que busquen con la adopción de estas políticas la consolidación del sector agroindustrial para asegurar que se pueda revertir la tendencia a la baja que tenemos en la molienda en Paraguay, como les dije, no estamos, las agroindustrias no están teniendo, no están pasando por un buen momento, necesitamos aprovechar en mayor medida nuestra capacidad instalada, eso va a generar mayores ingresos de divisas y mayor empleo y el desarrollo de todas las industrias avícolas, porcinas y de biocombustibles que necesitan de nuestros productos para su desarrollo. Y bueno, si me permites, después, bueno, agradecimos lógicamente estas intervenciones, que, bueno, en términos de todo, este material eventualmente podrá ser distribuido para que lo puedas analizar y obviamente, tal vez no nos alcance el tiempo para hacer preguntas, respuestas, el tiempo apremia, como sabes, pero siempre, pues, nuestro equipo y el staff en agroeducación listo para recoger cualquier inquietud y seguramente estaremos para resolver cualquiera de los cuestionamientos que tengas y con muchísimo gusto estaremos ahí para atenderlo. A mí me toca tal vez cerrar después de escuchar todos estos comentarios, dando una opinión, intentémoslo hacer holística, es difícil tener una brújula puntual en un mercado que, como tú sabes, se ha mantenido bastante absorbido en narrativas múltiples y lo que te invito a que pienses es que el día de hoy podrás tener análisis fundamentales muy bien estructurados, muy puntualizados y tal vez, digamos que, si lo quieres simplificar, asumamos que hay una institución en Estados Unidos que se dedica a hacerlo y asumamos por un segundo, porque no le vamos a dar la razón de que tienen toda la verdad en la mano, pero asumamos que el Departamento de Agricultura, de alguna forma, en el próximo reporte de oferta y demanda, te presenta una visión global perfecta, en donde vas a tener el cálculo especial y específico de lo que se va a producir en Brasil, lo que se va a producir en Paraguay y lógicamente en todos los países vecinos en Sudamérica, junto con lo que se hizo en Estados Unidos y el resto del mundo y básicamente todo el aspecto de producción lo vas a tener traído a tiempo real y en todo sentido de honestidad y asumamos que esto sucede, asumamos también que el cálculo de la demanda es correcto, es decir, que calculan que el crecimiento económico que tenga el mundo en el momento del acompañamiento para consumir X cantidad de producto y que los balances al final del día te entregan las existencias con las que vamos a estar haciendo el paso de estafete entre campaña y campaña y entre hemisferios y progresivamente podemos ver cómo pintar el año 2024 en términos de riesgos como para saber dónde está ese balance de oferta y demanda y nos gusta entender que ese balance de oferta y demanda termina etiquetando un precio, es decir, donde cruzan y hay un acuerdo entre un comprador y un vendedor se etiqueta un precio la multiplicación de estas operaciones obviamente en el tiempo se mide con una gráfica y hacia adelante pues podemos hacer muchas interpretaciones pero permíteme seguir con este ejercicio hipotético y cuando tengamos la verdad realizada lo que no sabemos el día de hoy es si las derivadas de precio que queremos interpretar producto de estos análisis se van a expresar en los tiempos que creemos que va a suceder nuestros mercados se han secuestrado por completo estas fórmulas como para poder lógicamente anticipar el cambio de precio y lo único que podemos hacer con toda esta información es tratar de poner un peso específico a cada riesgo que tenemos para toda esta actividad de lo que te recomiendo hacer es no tal vez entrar en la minuta detallada de todo lo fundamental que está sucediendo a tu alrededor sino en entender precisamente cuál es tu espacio de riesgo en diferentes condiciones todo lo que tiene que ver con tus márgenes si quieres concentrarte en la operación que está registrando márgenes vas a obtener mucho éxito al identificar cuáles son los riesgos que quita el margen y como sabes en ocasiones lo único que tienes que hacer es tratar de garantizar la sana distancia entre el punto de tus costos con el punto de tus ingresos para los impuestos tus obligaciones para que el margen esta rentabilidad que tienes después de que has incurrido en un riesgo productivo sea suficiente como para que te regrese a la actividad del año entrante y lo puedas seguir haciendo de manera constante el cuidado de tu capital de trabajo es importante y hay muchísimas consideraciones que toma para que no nada más puedas regresar a la actividad sino que puedas reinvertir crecer traer más tecnología y todo este aprendizaje que lógicamente has visto y seguirás viendo en el cúmulo de cosas que te ofrece agroeducación permíteme tratar de quitarte tiempo en estas conclusiones más allá de darte una luz de lo que va a pasar con los mercados que en realidad pues nadie sabe nada entonces para cuando quieras seguir a alguien asegúrate de que sabe dónde va porque la mayoría de la gente no lo tiene claro y si lo tiene claro seguramente pues bueno no lo está compartiendo entonces para el tema de todo nuevamente en estos mercados que son altamente difusos ya tienes identificados todos tus riesgos el camino a seguir es definitivamente marcar una diferencia entre quedarte sin acción y tomar una acción cualquiera que sea y para arbitrar estos riesgos hay muchísimos instrumentos asegúrate que todas estas avenidas están siendo transcurridas y que las estás visitando con carne y periodicidad porque en la base del conocimiento que estás tratando de absorber de nada sirve si no lo pones en práctica y definitivamente tratas de mitigar esto que estamos llamando riesgo estamos en mercados altamente volátiles y te invito a que pienses que para que puedas controlar todo este ambiente vas a tener que dedicarle mucho tiempo a actividades que no puedes controlar seguramente has escuchado la palabra clima varias veces y lo seguirás escuchando la cantidad de precipitaciones o la cantidad de interacciones que genera una política pública X, Y o Z como lo viste el cambio de mandato en Argentina es algo que va a traccionar hacia una cosa muy fundamental en términos de cambios especialmente cuando en Argentina si es que sucede todo lo que tiene que suceder regrese a ser un mercado normal y transparente como siempre lo había sido el día de hoy se encuentra secuestrado ¿qué va a pasar con el espíritu comercializador cuando no es una decisión política y ahí es donde regresas nuevamente al caudal de lo que es abierto en mercados y es un área altamente competitiva con una mejora en clima que te ofrece mejores producciones y esta situación obviamente en algunos lugares se da con más en otros lugares se da con menos vas a estar correteando naves y correteando nubes en un mapa lo que me gustaría que atendieras es que atender clima política pública política económica macros de la economía flujos económicos y lógicamente temas geopolíticos con situaciones derivados de energéticos entre muchas otras actividades son labores que pues bueno está bien estar enterados de ellos pero definitivamente no puedes influenciar el día de hoy por ejemplo tienes aspectos especulativos que te indican una dirección en el mercado y te lo pongo como un ejemplo por más alcista que quieras pensar que pueda ser el tema del maíz hacia adelante especialmente si la safriña brasileña llega a fallar porque no se siembra todo lo que se piensa que muy posible pueda suceder la pregunta es si el mundo está realmente necesitado de que Brasil tenga una participación estelar en el aporte de maíz ¿está realmente el consumo ahí? bueno pues cuando volteamos a ver las cosas y estemos viendo a China nos estaremos dando cuenta de que en China de momento de momento sobra carne han tenido brotes de peste porcina y obviamente que con esto prefieren el sacrificio urgente al menos al menos kilos con cerdos que el sacrificio sanitario que en ocasiones no les paga la prima de seguro suficiente como para poder retornar a la actividad los precios se han colapsado y han obligado que tal vez la autoridad en China tenga que salir a comprar carne de cerdo en el mercado interno para almacenar retirarla del disponible y obviamente empezar a cambiar la tónica de precios para que su industria no se desquebrara me escuchaste decir una palabra importante en este sentido disponible y aquí es en donde te invito a que pienses y trates de concentrarte si quieres dirimir lo que está realmente pasando o lo que va a suceder con los mercados no dejes de ubicar la zona entre lo que está en existencias y lo que está en disponible no es lo mismo existen productos pero no siempre están disponibles y el disponible tiene un precio diferente al del existente como ejemplo cuando arrancó la guerra en el mar negro sabíamos que había un inventario existente de mucho grano y oleaginosa en Ucrania cuando arranca la guerra y se queda secuestrado temporalmente antes de que salieran estos primeros acuerdos de comercialización y que estuviesen en el corredor de granos sabías que existía todo ese producto pero no estaba disponible y el precio era alto no sabías si iban a entrar los barcos los primas de seguro como iban a estar funcionando y cosas similares lo mismo sucede hoy en Estados Unidos hay producto de maíz muchísimo hay mucho producto para poder básicamente surtir toda la demanda conocida a tiempo presente la pregunta es si está todo disponible y ahí es en donde el agricultor en este momento está solicitando almacenaje y mecánicas de comercialización que no ponen en disponible lo inmediato y nos empieza a hacer un espejismo de oquedad cuando no convive el precio que fundamentalmente nos tiene que apuntar a menos cantidad con lo que está sucediendo en realidad en el precio que está en el disponible y después nos tenemos que enfrentar al otro vector y este vector es el que habla de lo que está lógicamente siendo consumido y lo que está en demanda y te voy a poner otro ejemplo vamos a pensar en Egipto como consumidor de trigo y obviamente que pues el trigo es una necesidad básica es un producto de consumo indispensable en Egipto va a ser el pan y lo que comen por allá y lógicamente que en este orden cuando los egipcios han tenido faltantes de alimentos en la última ocasión que vimos un océano se desató la primavera árabe y hasta la fecha quedan todavía resacas si quieres ver lo que está pasando en Siria a final del día los egipcios entendieron la misión y no pueden quedarse sin alimento y el trigo de repente cuando se pone astringente en términos de precio o hay alguna amenaza de disrupción en el abasto lo que termina sucediendo es que los egipcios van y compran trigo y multiplican la compra de manera urgente no porque estén incrementando el consumo solamente aparecen en la demanda y cambian el inventario de ubicación porque lo quieren tener adentro de sus fronteras y no afuera en espera de que algo les esté estorbando esta es la crónica de lo que es demanda cuando se aparecen a comprar mucho pero no es consumo porque este consumo va a ir siendo obviamente yendo de la mano con lo que son sus capacidades realmente de hacer desaparecer el producto estos dos vectores son los que comunican la relación real de precios en ocasiones como lo vemos el día de hoy en situaciones complicadas con la harina de soya que mientras Argentina no esté nuevamente en el circuito productor Estados Unidos está haciendo lo que quiere con el tema de la harina de soya y el mercado se encuentra secuestrado entre esta harina de soya que no tiene una competencia natural en el corto plazo y el aceite de soya que está lógicamente en una condición muy diferente una vez que la política de biodiesel es algo nuevamente artificial nos cambia la tónica de precios y la tónica de cosas es una relación de márgenes que definitivamente toca muchos otros productos date cuenta que en la medida que te voy agregando más dimensiones en todo esto te vas a dar cuenta que por más que intentes tener un pie y una mano en todos ellos realmente no importa tanto el que tengas este conocimiento lo que importa mucho es que realmente sepas qué hacer respecto de estos riesgos que estos conocimientos te dan para que tus márgenes en ningún momento estén básicamente desquebrajándose el día de hoy en teoría me tocaba platicarte sobre las opiniones que pudiese tener alrededor de la Reserva Federal pero la Reserva Federal obedece a información que te vas dando cuenta tú también junto conmigo y al final del día cuando esta información se pone todo en contexto la Reserva Federal tiene que decidir si hay que seguir poniendo astringencia en la economía norteamericana o no y de eso depende que tengas fortaleza o debilidad en el tipo de cambio el dólar se fortalece se debilita producto de todo ello tiempos recientes hemos visto al dólar debilitarse porque se siente que las tasas ya no estarán subiendo y eventualmente el año que entra muchas gentes en el mercado asumen de que las tasas van a empezar a bajar al menos un medio punto porcentual durante el 2024 lo cual te va a dar una situación más laxa en términos de disciplina fiscal para los norteamericanos el mercado dice que entonces el dólar se tendrá que ir a buscar debilitar contra el dólar obviamente que operas muchos precios en commodities y cuando el dólar tiende a ser débil normalmente los commodities tienden a subir en este orden obviamente también tendremos que ver que las tasas de interés están obedeciendo alzas o potenciales establecimientos de bajas o nada más lateralización pues a lo que pase con el tema inflacionario y si la inflación empieza a entrar en una situación mejor y las tasas entran en una situación de bajas la condición para muchos países que están en la producción se ven muy mejorados en alguna fórmula parece que tendrías un mejor espíritu alcista pero necesitas tener convivio el mundo necesita estar comunicado y de alguna forma lo que hemos visto es que nuestras agendas simplemente no lo están China y Estados Unidos están peleando tres de cuatro guerras posibles el día de hoy están peleando una guerra comercial una guerra de propaganda y obviamente una guerra informática entre todo esto entre todo esto lo que nos falta es la única guerra que no queremos creer que suceda que es una guerra armada finalmente se juntaron haciendo mucho tiempo tanto el señor Biden como el señor Xi Jinping y al menos acordaron que sus ejércitos empiezan a tener algún espíritu de comunicación están de acuerdo en que están desacuerdo y están de acuerdo también en que ambos el día de hoy ya son más antagónicos que complementarios China dejó de ser una economía complementaria para Occidente todo lo contrario el día de hoy compite entonces no es lo mismo traer los ingredientes ponerlos en China que se junten allá y después recibir de China ingredientes ya hechos producto hasta el día de hoy te traigan la tecnología a los chinos y te ven al producto desplazando la propia en los lugares de Occidente y este choque obviamente desprende muchas emociones de bajos sentidos el mundo parece que no nos alcanza lo sabemos con lo que está pasando en el Medio Oriente el día de hoy que aquí tendremos que hacer un espacio de opinión porque además de todo lo que hemos aprendido en este tiempo reciente es que tenemos sociedades muy frágiles que difícilmente juegan de estar viendo la verdad y la verdad cuando llega duele porque quieren ver siempre una verdad alternativa y en ese sentido nuevamente la verdad alternativa no sabe operar márgenes de rentabilidad y tenemos que ser muy pragmáticos en este sentido yo voy a despedirme agradeciéndote lógicamente la presencia diciéndote que todos estos condimentos junto con muchas otras cosas nos hablan de que si al año entrante pudiésemos tener mercados energéticos más vibrantes esto podría tener que el petróleo se empiece a levantar y si la comunicación económica empieza a tener mejor condición el mundo entrará en una etapa de crecimiento y preferimos tener todo eso a la vez decimos que vamos a tener entre unas y otras inventarios suficientes de momento para surtir la demanda y muchos ciclos que se comunican con biotecnología con capacidades del campo que al día de hoy nos están mostrando cosas inéditas este año para no ir muy lejos en Estados Unidos si lo ha seguido el ciclo agrícola cuando empezó ya en el mes de junio a ser el equivalente de tu noviembre en Sudamérica encontramos una situación muy complicada con gente que decía que el medio oeste norteamericano estaba seco que venía una carencia aberrante de lluvias y las temperaturas levantaron los perfiles empezaban a descomponer en el campo y que teníamos miedo de que las cosas no funcionaran y después entramos al julio y las lluvias llegaban en algunos lugares en algunos otros no los calores se seguían pronunciando y sentíamos que íbamos a tener una catástrofe íbamos sembrando con destiempos después nos dieron un reporte de área que fue muy contrario a lo que todo el mundo pensaba relativo de la proporción entre maíz y soya cuando todo estuvo terminado y terminamos el agosto fuimos a tener un recorrido de montaña rusa tremendo con todos los analistas en algún momento haciendo las carreras para ver como restabas rendimientos es el morbo es el plurito castigas la producción y el precio obedece a ello de inmediato simplemente porque es así desafortunadamente para mucha de esta gente y mucha también que se deja llevar por eso que se toman decisiones de largo plazo con información de corto alcance y en este orden nos dimos cuenta que a final del día para cuando estemos recibiendo la información última del departamento de agricultura tal vez los norteamericanos pegaron o su primera o su segunda mayor cosecha en la historia de maíz en medio de toda esta situación problemática que les pusimos no te vayas muy lejos y guardar las proporciones de alguna manera muchos casos estamos haciendo lo mismo en Brasil y si hay imágenes que duelen y si hay lugares en nuestra zona y en Paraguay también donde el daño está complicando pero en el balance de todo me parece que la catástrofe aún no llega y hasta que no llegue no la podemos cantar como hecha tengamos mucho cuidado con este ímpetu de tratar de subirnos en el mundo por lo alcista o lo bajista respondiendo a visiones parciales que te venden una película general a eso se le llama administración de riesgos en donde algo te parece que tiene una complicación que no puedas manejar hay que ponerle algún arbitraje y los mercados de futuros opciones y tal definitivamente son una salida para que lo puedas hacer nuevamente te reitero el saludo y obviamente te agradezco el tiempo espero que esta jornada te siga agregando espero que tengamos la oportunidad de vernos en el número 11 por el número 10 lo dejamos aquí en este panel de mercados internacionales y locales y con este orden nuevamente con un saludo se despide de ti tu amigo Antonio Chihuahua desde Chicago muchas gracias bueno cerramos el décimo congreso en agronegocios un placer que nos hayas acompañado que te hayas quedado hasta el final muchísimas personas conectadas como siempre pero muchos que lo van a recibir en diferido de hecho vos dentro de un rato ya los chicos los van a estar coordinando y vas a recibir para que puedas repasar para que puedas compartir con alguien algún tema que te haya interesado el video grabado con los diferentes módulos así que muchas gracias nuevamente quiero agradecer a las empresas auspiciantes que hicieron posible esta actividad que son Pritenium Tradexa Colonias Unidas Agro Spray así que bueno muchas gracias por acompañarnos y bueno acordate te esperamos en el posgrado si te interesa esta capacitación académica muy intensiva vas a tener un año con mucha información por whatsapp por mail una vez por semana clases cada 15 días son obligatorias cada 15 días son complementarias pero son todos temas que te interesan del sector agromanagement ganadería comercialización valor agregado con los mejores referentes del sector de hecho los tres moderadores directores de agroeducación son docentes Mariano Diego y Antonio así que bueno y mucha gente que vos conoces de agroeducación así que bueno muchísimas gracias Dios mediante me está diciendo Marcos que es el director de agroeducación y que ha armado todo este congreso que sí o sí por supuesto necesitamos que Dios nos acompañe y ustedes también pero sí o sí vamos a tratar de estar el 2024 presencialmente como lo hemos hecho durante 6 años y como nos ha recibido toda la comunidad de Paraguay así que bueno esperamos el año que viene podés estar presencial y que nos sigan acompañando en todas las actividades de agroeducación muchísimas gracias bueno y vamos al corazón de agroeducación porque la verdad que es una actividad que surgió a iniciativa de ustedes y por querer seguir compartiendo tiempo con nosotros que son los socios de agroeducación sí a poco de arrancar el posgrado y terminando la primera colación siempre surgía la necesidad de ver cómo continúo cómo sigo porque el posgrado en realidad es una actividad de capacitación ejecutiva que todo el tiempo se va modificando y todas las actividades y cursos que hacemos tienen ese mismo cariño en realidad de gente que se prepara pero que después enseguida quiere mantenerse actualizada etcétera la verdad la verdad que la membresía de socios es ese tipo de soluciones que se generan casi espontáneamente a raíz de una necesidad la de estar actualizada ¿no es cierto? Exactamente pero la verdad que cuando arrancamos tímidamente y vemos el primer listadito con 10 socios no podemos creer que hoy tenemos casi mil socios individuales y más de 100 empresas socias porque muchas veces cuando se quieren hacer Andrea, Marcos, Amanda si hago socio a mi empresa ¿cuánto me sale? ¿cuáles son los beneficios? así que también muchas empresas se nos suman en la que todo su staff se ve favorecido y por supuesto los socios individuales que como decimos es un ida y vuelta en lo que nos retroalimentamos constantemente tenemos también ese Whatsapp Andrea, tengo un socio tengo un amigo mi socio quiere sumarse esta persona que conocí anoche en un asado le conté que hace agroeducación y quiere sumarse así que la verdad el caudal de información que reciben los socios realmente más allá de que ellos mismos aportan compartiendo lluvia compartiendo cuestiones que tienen que ver con la productividad etcétera pero reciben un uniforme político económico de insumos comercial tributario análisis técnico análisis financiero clima el económico asalador ganadero ganadero y mucho más y mucho más sí, realmente la verdad que es muy abundante la información y es creo que lo que le da el pie después de llegar a un número tan grande de gente que uno le denomina comunidad realmente porque la verdad que los socios en realidad son socios pero son alumnos del posgrado son viajeros son espectadores del comité y en algunos casos participantes también del comité así que la verdad que estamos muy contentos con esta iniciativa y perdóname yo no digo comunidad yo digo amigos y como testimonio de lo que consiste ser socio de agroeducación tenemos la palabra de Máximo Vázquez un gran amigo de agroeducación Máximo viajó con nosotros País Vasco 2018 después se sumó como socio empresa participó en comité de crisis como expositor él y su esposa Silvia participan en las actividades así que bueno un honor escucharte Máximo para mí agroeducación es una gran familia es la familia agropecuaria en la ciudad diríamos gente que tiene mucho adoquín me parece que agroeducación es gente que tiene mucho campo y cuando digo mucho campo no es que tenga muchas hectáreas sino que tiene mucha sabiduría de campo y donde se discute políticamente en un marco de total disidencia pero a la vez con mucho respeto los consejos de Carlos el buen trato de Andrea no me cabe ninguna duda que la sabiduría de Salvador nos da conocimiento y nos permite discutir a todos todos los días las oportunidades que tiene el mercado en la ciudad o en el à